para homenajear a las feminas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno revolucionario del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, a través de InMujer, realizó un significativo homenaje a estas incansables y luchadoras. Y aquí estamos, en pie de lucha por esta revolución, para hacerla cada día más grande y dejar este mensaje de amor, de cordialidad, de paz, que necesitamos mucho la paz para seguir adelante. Durante una semana fueron efectuadas diversas actividades educativas y culturales, para darle un reconocimiento especial a la mujer freitiana en su día. Una sesión solemne instalada por concejales de la Cámara Municipal, un foro dedicado a enaltecer los logros de la mujer en la legislación venezolana, conversatorios sobre el embarazo y una tribuna antiimperialista celebrada en Santo Mé, fueron algunos de los emotivos eventos que sirvieron para conmemorar esta histórica pecha. Vemos a las mujeres de una mujer en los CLAC, las mujeres de una mujer en todos los espacios posibles, y bueno, estamos dando desde allí la batalla, un saludo a todas las brigadas feministas que se están conformando, a los comités de mujeres e igualdad de género, y bueno, tenemos un ministerio para la mujer, tenemos unos institutos municipales y en todo el estado, pues tenemos el instituto municipal y el instituto estatal de la mujer como órgano rector de las políticas públicas en el estado. Que las mujeres están demostrando en la práctica su valía, su tesón, su constancia, su lucha permanente en función de ir consolidando familias, familias que son los bastiones fundamentales del actual permanente, de la comunicación de nuestra patria. El alcalde Daniel Aroméndez continúa dignificando a la mujer fraytiana. ¡Venga a hacer turismo, venga con alegría, te los doy invitando a disfrutar de la tierra fría, venga a hacer turismo!